Esta es mi invitación de una uva pasa que más bien hoy vamos a ver en este video en este pequeño reportaje o crónica de vida a una mujer espero que disfruten el video que les guste y pues nada, sin triámbulos aquí va esta historia y pues toda historia tiene siempre el mismo comienzo como toda historia debe empezar con había una vez una mujer que estaba a punto de casarse iba hermosa, preciosa para el altar de pronto su esposo se acercó y le dijo te tengo una sorpresa y ella colocó su cara de intriga ya tenemos un hijo y la reacción de ella fue claro que después de la luna de miel justo después de eso ella tuvo tres hijos Juan Carlos Nicolás y Carolina hijos que cuando criaron crecieron así y por qué una mujer guerrera porque ella para ver a sus hijos en este caso a Juan Carlos con esa sonrisa tan grande tenía que lavar pañales de tela en la época de ella no existían los pañales desechables tenía que lavar pañales de tela una y otra vez para volverlos a utilizar a mi hermano Juan Carlos le echaba polvos en las axilas y de ahí salió el chiste más ordinario que un bebé con chucha ella era la típica mujer que sacaba a sus hijos y se quedaban enfermos al parque para que disfrutaran que colocaba su mano detrás para darle apoyo a sus hijos como en el comercial de Prother and Gamble para que sus hijos salieran de pie es la mano que se ve atrás el cuerpo que casi no se ve muchas veces ella era la que tomaba las fotos para que su familia pudiera salir ahí en las fotos así ella tuviera que sacrificarse no saliendo se sacrificaba cuidando a sus hijos cuando estaban en la enfermedad y aún más terrible Dios le puso una prueba grande cuando le quitó de lado su hija su tesoro su princesa sin embargo a pesar de todas sus tristezas ella siempre ha sido madre compinchera trabajadora hija abuela abuela y madre esposa hermana cuñada compañera tía y sobre todo la mejor mamá del mundo porque siempre estás ahí cuidándonos ayudándonos dándonos todas las cosas que necesitamos para saber que estás ahí y salir adelante por eso para ti es este homenaje por eso para ti hoy quiero decirte simplemente las cosas que nacen de mi corazón y eso es gracias por eso por todo eso mamá feliz día y para los que me conocen y quieren saber de dónde salió mi nombre Nicolás es muy sencillo cuando mi mamá era más joven no tenía hijos y le regalaron esto un mico lo que hizo tanto que dijo a mi segundo hijo le pondré Nicolás y de ahí salió mi nombre feliz día mamá bueno ahora ya saben por qué me llamo Nicolás y como no tengo mucha y muy buena imaginación te regalo les dejo a mi mamá y a todas las mamás estos comerciales que me parecen muy buenos y muy chistosos del día de la madre adiós el día de la madre 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 P&G de la madre 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 Porque mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí No, Juan, ya te lo puedo explicar ¿Estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, bebote El amor es así No sé Es como tocar el cielo Algo mágico en el aire Sí ¿Qué más puedo pedir? Lo sé Si todo me parece un sueño Donde siempre soy el dueño Mamá, me voy a casa Chao, me voy Pero mi libertad no ¿Por qué vas? Personal, es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto le querés El amor es así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.